Bueno y bienvenidos a este programa especial de Dini de Cine en el que vamos a repasar la taquilla, la noticia y los estrenos lo más rápido posible para ti y para tu verano para que bueno, que es que estamos de vacaciones y no da tiempo a grabar el mismo programa toda la semana, así que bueno, traemos este formato Empezamos muy rápido, muy fanfurio, vacaciones de verano, la película de Santiago segura que calculamos que tiene un presupuesto de 3 millones porque no sabemos todo cuánto presupuesto tiene porque no nos lo han dicho pero bueno, creemos que tiene un presupuesto de 3 millones y ha recordado 5 millones, o sea que ya más o menos pasar a una película española es rentable Insidious, película 5, La Puerta Roja o como quiera que se llame, con un presupuesto de 16 millones ha recaudado 159 esto vuelve a demostrar que el terror es muy, muy rendable a la taquilla, así que muy bien, nos alegramos muchísimo por Insidious Sonida de Libertad, con un presupuesto de 15 millones ha recaudado 133 millones, la verdad es que es un hitazo para una película un poco, bueno Misión Imposible, con un presupuesto de 200 millones ha recaudado 368, la verdad es que es poquito para lo que se esperaba esta película Tom Cruise sacrificando, casi sacrificando su vida en esta película, no somos muy agradecidos pero bueno, ya está, es lo que hay Veremos a ver cómo va aguantando el tirón de Baby Hammer Elemental, que con un presupuesto de 200 millones ha recaudado 361, se suponía que era un fracaso pero el mantenerse, el seguir a flote ha hecho que más o menos esta película vaya a salvar los platos y acabe incluso con una recaudación de 400, así que nos alegramos muchísimo por Pixar y por Disney, bueno por Disney que le follen Vamos con el evento de esta semana que ha sido el Barbie Hammer Y vamos con Oppenheimer, que con un presupuesto de 100 millones ha recaudado 265, muy beneficioso por la maravillosa campaña de publicidad que están haciendo entre las dos películas a pesar de ser de cadenas totalmente distintas Y vamos a la joya de la corona, Barbie, Barbie con un presupuesto de 100 millones ha recaudado, no, perdón, con un presupuesto de 149 millones ha recaudado 528 millones Una auténtica barbaridad, ¿lo pilláis? Se estima que seguramente la semana que viene llegue a los 800 millones convirtiéndola posiblemente en una de las películas más taguilleras de la historia Veremos a ver cómo aguanta el filón, yo espero que sí se va a convertir y va a entrar en el top Y vamos con los estrenos de la semana en Masiones Encantadas O como a mí me gusta llamarla, un cura, un ladrón y Dani Bebito entran en una casa encantada Basada en la famosa atracción de Disney, Airbnb Encantado Con un presupuesto de 157 millones Predecimos que va a tener una apertura aproximadamente domésticamente de unos 25 millones Y le va a costar muchísimo llegar a los 300, sé que yo ambiguo y pronostico que esta película va a ser un poco fracaso Ojalá que me equivoque y le vaya bien, pero tiene toda la pinta de que no Noticias de serie en general y demás Secret Invasion, Secret Invasion como todos lo sabemos iba a ser una mierda y ha sido una mierda Finaliza siendo lo mismo que yo para mi familia, una decepción absoluta y de público y crítico Y si no que se lo pregunte a mi novia Raúl Alejandro y Rosalía lo han dejado y os preguntaré ¿Por qué está esto en noticias de cine? Porque vaya película nos colaron y vaya película nos han montado Continuamos, Mattel trae el éxito de Barbie ha decidido que quiera formar su propio universo de películas Entre ellas Barney, Herdino, el saurio, polipoker y uno Y espero que esta última sea lo más parecido a la tercera guerra mundial que vivamos en nuestra sangre Las Wits, el famoso comité bruja vuelve en forma de reboot El primer tomo vuelve bien en octubre Y también vuelve el exorcista que se ha anunciado Que lo va a dirigir el director de la trilogía nueva de Halloween Y va a ser también otra trilogía Ya se han salido detrás de la primera Y son tres películas que yo personalmente no iré a ver cine porque me han parecido un poco mierder Pero bueno, anunciada también secuela de Cementerio de Animales Titulada en España Cementerio de Animales Perro Sánchez Es broma, lo de Pedro no Lo de la escuela, lo de la secuela tampoco, o sea, que si se va a salir, ¿vale? Debido a la cuelga de guionistas y actores que hay Muchísimos proyectos se van a aplazar Y yo opino que es mejor Casi tenemos mucho más tiempo para ver todo lo que hay Que hay muchísimo que ver Así que que los actores y los guionistas luchen por lo suyo Por lo suyo Hasta la semana que viene Aquí el resumen de noticias taquillas y estrellas de la semana Espero que os haya gustado Dejarle un like, un comentario Y compartirlo con vuestro amigo Nos vemos la semana que viene Chao, chao, pescado